Lo que me pasó a mí es que me costó mucho trabajo. Creo que la ficción no me molesta. Digo, no es una serie que a mí me mate ni que recomiende una y otra vez. Exacto. Pero era muy efectiva, ¿no? Y también una cosa adictiva a la serie que no puedes dejar de verla. Siento que... ¿Esta no se te hizo adictiva, Oscar? No, fíjate. Es que te voy a decir una cosa. Estaba de malas. Creo que el concepto que es oriental, cuando lo haces ya occidente, pierde algo de entrada. O sea, yo de ver nada más el inicio de la serie que ya ves a los que a tus ingleses, que a tus gringos, que a tu... Sí, sí, toda la representación de la jungla. Es correcto. Ya como que pierde para mí cuando siento que es una serie netamente coreana y que por eso le entras precisamente a la convención. Eso es una. Luego, bueno, yo tengo que decir que no soy el público, ¿eh? Yo sí soy súper target. Empezando, es que no me gustan mucho... Si cocinaran, Oscar, sí. Pues depende... O pasteles, ¿no? Cuando lamen las galletas, ¿no te convencieron? Creo que también hay una cosa que... Bueno, que no se muera nadie también me desilusiona. ¡Ay, no! O sea, que sea como gocha... ¡Hueva! Ahí sí, ya perdieron toda mi atención. A mí justo me gustó porque no sufría diciendo pobrecitos se van a morir. O sea, ¿de qué se trata? Pues ya mejor vamos a la Jusco a jugar gocha. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!